qué onda mi gente espero se encuentren bien este es otro vídeo acabamos de terminar de grabar un vídeo no sabía si voy a grabar este o no porque el detalle es de que ya empezaron a trabajar en lo que iba a grabar esta es la camioneta de mi hermano la usurpadora ya mi hermano empezó a desmantelarla si el borre quiere que le grabe un vídeo especial para ella pero después yo no me quede le vamos a pintar todo lo de abajo barras diferenciales así guarda pago por abajo todo y se los voy a grabar para que se den una idea de cómo se mira ahorita si realmente si tiene óxido y todo mi carnal ya anda y quitándole la grasa limpiando ahorita ya casi es de noche se va a oscurecer lo que vamos a hacer ahora la vamos a limpiar y el día de mañana la vamos a pintar así que pues eso es lo que van a ver así que mi gente lo veo la siguiente toma guache gente le pegó chicas aquí para sacar este de aquí y salió botando el otro bueno allá está libre ya toda ya está buena gente sin querer salir para la mala mejor que nos apoye sin gracias cuál mi carnal quiso quitar para limpiarlo afuera para limpiarlo afuera y pintarlo afuera para que quede todo al cielo todo esto va a pintar todo va a quedar bien chingón aquí gente mi gente aquí reportando un poquito más de avances déjenme la luz pero ya vieron con ahorita que el borre les les enseñó que hemos sacado diferencial bien está todo sacado que ya lo ya le quitamos los brazos al diferencial ya limpio y ya limpio uno y dije ahí está mi hermano limpio el otro por allá está y ahorita vamos a limpiar el diferencial se tiene que hacer esto porque si no se limpia obviamente no va a agarrar una figura y se va a caer y pues el chiste para avanzar es dejar ahora todo limpio elijar lo que se puede dejar nada más limpiarse los resortes los resortes ya los limpio mi hermano falta lijarlos esto si se nos vamos a llevar un buen tiro para limpiarlo perdón para lijarlos porque pues para que agarre bien la figura mi gente ya es otro día el día de ayer la dejamos hasta ahí yo terminé de lijar esto mi hermano terminé de limpiar allá ahorita me puse en papelar aquí porque se va a pintar pues ya mi hermano y el compa borre andan por la pintura y en papel de aquí los guardapagos mi carnal y el borre andan por la pintura en lo que llega yo voy a ir pintando pero con body llegamos a pensamos mi carnal y yo que vamos a pintar con body y después arriba le vamos a echar la pintura negra para que no se mire tan cenizo porque el body se tiende a ser cenizo y eso es lo que voy a hacer yo tirando el body porque me han llegado para que no se hagan matarlo así que mi gente pues eso es lo que voy a hacer no compraron gris o que no compraron gris nada no mi gente pero me llegando esto con la pintura mi gente colgué ahí el diferencial 90 la pintadilla de él ya llegó otra vez compa borre dice que esa esa ropa que trae siete chamba dice no 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 engrasada ahorita tú tú vas a ser bueno que no va a ser nada engrasada pero 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 tú va a ser el bueno que grave cuando esté pintando yo no me voy a engrasar la mano nada si me tengo que ir anda anda a modo camarógrafo ah y vamos a estrenarla borre esta pistolita de gravedad yo la compré por otra cosa pero por aquí va vamos a usar esta para no ir a pedir prestado a ver qué le está haciendo no avanzo con esta pistola pero porque son puros detallitos y yo quiero que quede yo quiero que quede y no compraste transparente mira bueno lo que tiene esta madre y que no chorrea irá ya que te ya cambió de pistola y ahora si va a empezar a chorrearse a vivir a la diferencia te dice beca que tira mira un camarógrafo jefe borre te acuerdas cuando estabas morrido y te preguntaban y tú que eres y tú decías un boleguiñito no te acuerdas güey no pero por qué borrego no por herencia herencia del padre hoy no más bueno pues ya voy a cortar lo mismo de siempre este ya ahorita seguimos grabando ahorita que ya esté terminado como si perrido mira ya que esté terminado al paso que vamos en tres segundos boca va en corto vicio así no se pinta el chamaco y la otra entraba y aunque quede bien pintadio no hay pedo no si le vas a cortar perrido ya lo voy a cortar a romper chao el que no sabe pintar le dicen compadre rido mande el que no sabe pintar le dicen no pero le estamos dando la parte que que le puedo dar el diferencial de gente como quedó el diferencial pero porque ya le cuál carro se mira más alterado pero que el mío está chingón ¿Qué sabrán los morridos? ¿Cuál está malterada? ¿Cuál está malterada? ¿La roca o la negra? ¿La roca calamada? ¿Por qué calamada? Por el mono Por el mono, sigue la cura Te digo, entonces voy a cortar ahorita ¿Qué pasó? ¿No viste? ¿No está viendo? Se me cayó Se cayó, recién pintado Se cayó Ahora los brazos ya quedaron al cien Aquí corrigiendo la cagada de Borja ¿Qué color es? ¿Negro o chasis? Negro chasis Negro chasis Negro chasis Ahí le vicio de la tuerca Le faltaban a la tuerca Ahí me le vicio ¡Eso! ¿Tal vez que esté? Ahora van a ir las barras De dirección Todo negro va a ir Todo negro, cool Yo quería que mi carnal pintara esto grisecito así como venía No, así como plomito Es que la cosa es que mi carnal, yo no lo sabía Pero mi carnal ya está pensando en cómo va a pintar la carrocería Y si la pintaba gris, no le iba a gustar Como iba a estar el contraste del gris con el color Que no sé cuál es, todavía no me dijo Ah, yo sí sé vigio, pero no te lo puedo revelar Ah, está bien Yo sí sé vigio Va a volar, nomás te digo ¿El color? Ah, ya me dijiste con eso todo Blanca Sí ¿Por qué es blanca? Por la paloma Todo el mundo le pone paloma Pero no, no digo por eso yo Ah, ok Sí es blanca, no, pero por qué yo no digo por eso Va a ser blanco de la pintura de los aviones No, ya está Acárate pues Ya está, aquí lo voy a dejar con esto porque me voy a ir a comer Yo voy a terminar de pintar esto porque esto se fueron a papiar Mi canal ya se fue ¿Turneamos, turneamos? Járame pues Pache que esté ¿Esto ya quedó? ¿Esta cuál es? ¿Parrita de la mitad ahora? ¿Pino? O no sé qué chingado sea pero ahí está Está al 100 Esto, los amortiguadores Ya quedaron al 100 también Pintadito, pasadito de la... Los brazos de tijera al 100 a... Los dos Aire que está Ahorita que avance les dimos la van La verdad que sí Mira, quitaste la pluma Sí, me lo quiero Sí, sí, se tiene gente Ya le dimos todas las cosas que sentamos para acá Ahí están los... Los brazos La barra... ¿Es la barra estabilizadora esa? Sí Las otras barras Ya están los resortes Mi carnal ahí está esperándome Para que le pasen las cosas Y ya movimos el diferencial para acá Está pintado Y ahorita va a poner los brazos mi carnal Y el borre anda por un mandado Para poder poner el diferencial Así que... A lo mejor ahorita que venga el borre le graba él Porque yo voy a salir Ya Bueno, chequete Ya está... Ya está medio armado el diferencial Ahorita nomás vamos armado sin... Sin el disco Para alinearlo todo bien Porque tampoco he hecho eso el diferencial Pero ahorita se alinea Y ya tiene que quedar al 100 Pero ya... Está montado de cuenta esta cosa Mi gente pues ya alineó Hermano Bueno, entre todos se alineó Ya la dirección y todo Ya quedó al 100 Volvimos a quitar las llantas Porque a mi hermano se le ocurrió Hacerle algún trabajo Quiere pintarle un detallito De negro Estas cositas Y a lo mejor por aquí no sé Ahí vamos a ver qué rollo Ah, perra Ya voy a cortar Está ahí gana de chido Ya lo mi carnal Mira Vámonos, vámonos ¿Qué onda mi gente? Pues miren nada más Donde les vine a finalizar el video De mi carnal De la camioneta de mi hermano Llegando a las dunas Hoy es el evento De la última dunia del año La última Y aquí les vine a grabar este Porque... A terminar, perdón Porque voy a empezar Otro día bajamos aire y demás Vean nada más Quedó el ring Y pues ya está sucio De lo que ya le cayó Pero... Así se ve Alcanzamos a terminar Algunos detalles Pero... La neta ¿Cómo quedó, Jorge? Caballón perra, güey La neta Quedó muy bien Véanla por enfrente Está medio, medio Medio para allá Medio para acá Pero sí Falta pintar esa barrita Nomás de aquí Y ajustar algunas cosas Pero vean toda la diferencia Chequense a ver Las primeras tomas Y comparen nada más Vamos a grabarles Vamos a grabarles Un poquito atrás Para que vean Que atrás No se ha trabajado En nada Se va a trabajar Y se va a grabar También eso Déjenme en los comentarios Si quieren que también lo graben Atrás Pues así se ve Ya cuando lo pintemos Pues se van a dar cuenta La diferencia Mi gente ¿Tienes algo que decir Tu, Borre? No No, lo más que Yo estaba Si, no Porque ya Cuando tenía Todo el papelero Se miraba Se miraba No sabías Cómo lo quedaba Dijo el Borre Que el comentario Que dice el Borre Porque dijo A mí no me gusta La neta Yo lo hubiera quedado Normal Pero porque No habíamos quitado La cinta El papel Y no se había dado cuenta De cómo se miraba Pero mi gente A mí se me gustó Nos lamentamos Tardamos Como dos, tres días Por dificultades de tiempo Porque trabaja mi hermano Y yo no tengo tiempo Cuando viene Y así Mi gente Pues espero que el video Les haya gustado Si fue así Déjenme en los comentarios Que más cosas quieren que grabe Y yo con gusto Con tu chanza Se las grabo Muchas gracias